Mela Muter, retrato del marchante Josep Dalmau y Raffel. Giramos ahora el punto de vista de este paseo por la mirada masculina y lo dirigimos hacia una mujer artista. Ahora es una mujer quien mira y pinta. La polaca Mela Muter fue de las pocas mujeres que ejercieron profesionalmente el oficio de pintor en la Europa de antes de la Primera Guerra Mundial. Como suele ocurrir con artistas mujeres profesionales del pasado, la fama se esfuma después de su muerte, pero Muter ha sido redescubierta recientemente. Artista muy vinculada a Cataluña, sobre todo a Girona, donde vivió dos meses del año 1914, pinta ahí a su galerista barcelonés Josep Dalmau, poco tiempo después de que inaugurara el local de la calle de la Porta Ferrisa de Barcelona, con una exposición individual de la pintora. Dejemos que lo explique ella misma. Una gran sorpresa me esperaba al volver a París. La visita del propietario de una galería de cuadros de Barcelona, el señor Dalmau, la quería inaugurar con la exposición de un joven pintor parisino. El joven parisino era ella, el promotor del arte de vanguardia. Muter tuvo mucha suerte de encontrarse con el galerista que más promocionó el arte de vanguardia en Barcelona a principios del siglo XX, el responsable de las primeras exposiciones de Juan Miró y Salvador Dalí, y de una de las primeras exposiciones públicas de arte cubista en Europa en 1912. La exposición de Muter tuvo éxito y llamó la atención de las feministas catalanas. Carmen Carr elogió la pintura de Muter, no sin ironía hacia las artistas más encorsetadas en la revista feminal. Madame Mela Muttermilch, la firme artista polaca, ha venido a dar una gran lección de arte a las damiselas barcelonesas que creen que la única pintura a la que deben y pueden dedicarse las mujeres es la de agrupar en abanicos, cojines, jarrones y panderetas, más o menos artísticamente, unas rosas cortejadas por un moscón o un ramo de peonías cortejados por otro moscón.